Yo quiero para mi país que todo deje de ser triste Que la oscuridad se vaya para poder verte a vos Gente que nunca se calla, que hable, grite, no se abrace Que volar no sea locura, que viva la vida como agua pura Gente que sea diferente Quiero para mi país que el amor sea más libre Y el cielo azul no sea grito Que la gente de repente piense, piense, piense Y haga huelga por un día, que vayan de casa en casa Y jueguen a las visitas Y quiero para mi país Chicos locos de alegría Que sueñen con los planetas y sean como cometas Que vivan siempre como quieran, 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 quieran Y que los grandes no se metan Ellos saben que en la tierra Un Dios les cuida la fiesta Y la fiesta Que la niebla se haga mal Y que el sol nos ilumine Las colinas y los ríos sean trigo y sean vino Que el alma no esté prohibida, vino, vino, vino Y el cuerpo tenga paz adentro Y que la mente esté en su centro Y que se pueda cantar Y que se pueda cantar Se pueda cantar Lo quiero para mi país Lo quiero para tu país Lo quiero para mi país Y lo necesito para vivir Lo quiero para mi país Lo quiero para mi país Lo quiero para mi país Y lo necesito por vos y por mí Ojalá 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 Ojalá